Hola sean bienvenidos a un nuevo video amigos el día de hoy jugando en la tragamonedas el rey pirata y el día de hoy vamos a jugar una escalerita al cielo amigos con este 850 es lo que empezamos estamos dando vueltecitas por 10 vamos 3 vueltas cuando se completen las 5 vamos a cambiar a 20 vamos a otras 5 vueltas y luego a 30 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la apuesta máxima así que sin más va la última vueltecita casi nos quedamos con lo mismo porque empezamos con 850 pesotes y vamos a ver si le recuperamos doblando vaya que si vamos a darle el otro lado ni modo se va por 20 papá me lo regreso cerca que paso adelante vamos vamonos por 20 a ver si por 20 caen premios buenos este son 5 vueltas esta vez no son muchas así que constantemente le vamos a estar moviendo la apuesta vamos 5 vueltas esta vez que cae premio pequeño no pasa nada ahorita va a haber oportunidades a reventar segunda vueltecita que hay una cereza amigos tercera vueltecita una cereza más ay 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 están lloviendo los premios pequeños si seguimos así este no vamos a alcanzar es la última vueltecita ahí está sacamos 400 pesos porque nos regala el segundo doblez estaba en el número 2 y cae del mismo lado lado amarillo ay 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 recuerden que ese cerito que se ve un poco tenue claramente si vale vamos por 30 me ha salido bien eh y no es por ser un poco este pesimista pero está más difícil que caigan con premios grandes o nos puede sorprender amigos ay 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 ahí tenemos de nuevo los 800 pesos mira fíjense a veces de donde menos te lo imaginas es donde llega la ayuda vamos vamos les di gira tercer vueltecita y vuelve a caer otro premio última no la vi muy convencida ahí está ahí volvemos a sacarla amigos amarillo amarillo dio ahora sí vámonos por 40 ojalá ya es una apuesta grande amigos ya no estamos hablando de algo considerable nos cae primer premio 400 pesotes de la azumecha cayó el pirata amigos vámonos vámonos porque aquí espantan este premio vamos a gastar unos 50 pesitos mira no manches me cayó un pirata bien cargado amigos vamos a gastar los 150 vamos a cobrar 2500 a ver si nos lo da y a ver si completamos los 3000 amigos vámonos vamos vamos a darle por 10 que sean dos vueltecitas vámonos no manches si se rifo si se rifo la neta No voy a ver muchas vueltecitas Nomás esas dos Si me la juego Porque cualquier premio me daría 20 pesos Y así que nos vemos Hasta la próxima Pásensela bien Buenas fiestas patrias amigos Saludos desde México Y para todos los países que Están de fiesta amigos Nos vemos Adiós amigos Adiós